Excelente exponencia, si tenía preguntas para los tres, para ti Edith, bueno, me voy a señalar tu texto, pero hay un momento, me parece interesante, cuando aparece la palabra equivocación, me quedé un poco ahí grabado con el X, de equivalencia y de equivocación, me parece interesante, es hablar de la pregunta del senso, pero hasta donde la equivocación nos está viendo, si ya está ahí, si ya está ahí, si ya está ahí, si ya está ahí algo, Hay cosas como el desimprojetivo, las inclinaciones, la inconc 아침idad, se corrompen a sí mismos, parece que esto se tiene que ver con el caso del error, la película, la película, la película, elЛo, por ejemplo, es tu nombre, la película está en la corte, cometió un error completamente vulnerado excusado maltratado pero realmente la pregunta que tenía para ti es al final que estás hablando de esta politización del error quizás ver su otro lado también en el lado del daño particular como también el error se inscribe en el cálculo político más bastador ¿cómo calculamos esas vías adaptadas por el daño y yo creo que eso regresa al momento de las vanguardias y el dadaísmo toda esa fuerza completamente mágica del plato también fue la zona de fuerza movilizada por el deseo de guerra por el turismo entonces entre una cierta como fuerza de violencia en el otro fuerza capturada por la norma del poder para ti para que no sea muy largo nada más quería preguntar si las vías son para el otro bueno que puede ser una previa reflexión de la identidad en el momento que dice Félix porque ahí yo creo que existía para el otro una expresión pura disolución de esto nunca es inscribible de esto nunca es una donación sin ninguna ortografía y en ese sentido otro otro de la alteridad que se altera y se autoriza en la alteración en la alteridad entonces en ese sentido claro ya preguntar ¿qué va? si pero ese texto es la menor pero te puedo decir me gusta por eso creo que me parece fascinante la pregunta la pregunta que me haces no incluí en la versión de The Paper que repartí todas las notas aquí de página porque son realmente mis apuntes de lo que quiero hacer por los proyectos entre ellas y hay muchas está la relación justamente entre error y violación me parece interesante no tanto porque no solamente en español también es increíble porque me parece muy rico y quiero seguir esa línea en términos de la relación entre la infugación e equivalencia yo había atribuido a pensar porque me parece que la lógica de lo que yo quisiera desarrollar rompe con las carreras de equivalencia ahora quizás tengo que pensarlo y tratarlo más pero la conexión o la tensión entre esos conceptos serían más bien creo que una tensión bastante confinante digamos en términos de los que queremos emitar yo diría que es el mismo problema que aparece con el concepto de terror o sea no estamos frente a un concepto ideal o sea todos queremos digamos ejercer el máximo terror en sentido de que el terror puede llegar como hemos visto en las iglesias africanas americanas entre muchos otros ejemplos en México o sea en todas partes al mismo tiempo quizás no quiero dividir digamos los positivos en dos partes una positiva o otra negativa una que en una y otra sino que justamente en la dificultad de distinguir entre esas posibilidades en que corre riesgo o errores quisiera su callar y esta pesada que No he visto la versión inglesa, no sé si han visto la versión francesa, pero hay un momento muy clave en el prefacio de ese texto cuando él le explica el protocolo de su producción, porque los que no saben el texto, el texto de Félix Sondor, es un texto que en realidad hizo la indicación de una editorial feminista muy interesante que se llama Le Fan Antoine Fouquet, y es un texto en el que él al principio comienza diciendo, de paso, dice una cosa así como las condiciones de posibilidad, y el gesto ese de equivocar y corregir y sustituir, reescribir la posibilidad como chance, yo creo que es cifra todo lo que he estado tratando de hacer aquí en un momentito, ¿verdad? Por eso, como no me está bien. Sí, tengo una... no sé si es una pregunta o un comentario no muy bien formulado, ¿no? Pero es una pregunta, creo, por el estatus del error y la diferencia y la relación de error entre las dos ponencias, ¿no? Que me encantaron las dos, probablemente... y ahora creo que podemos incluir a Uri aquí también, ¿no? Me llama la atención, ¿no? La cuestión que abriste tú, Aaron, sobre la reparación entre error, de error, y lo que sería también el aviso, ¿no? que está funcionando ahí. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo plantear ese...? y desde dónde plantear y para qué plantear ese error, ¿no? Porque me llama la atención en tu presentación, Aaron, que construiste tu lectura desde la interpretación que hace Paul Lange de Rousseau y luego a través de la Miss Antoine en Rancière, ¿no? Claramente todos estamos hablando del error bajo el marco de la filosofía de la historia de la Ilustración y también de la historia de la formación del Estado Integral en Rancière. Entonces, me pregunto, y esto es como una pregunta abierta para la conversación, si hay aquí en mi juego una cuestión de epocalidad en la relación entre el error columnado y lo que Ronald llamó la exposición del desplazamiento del utilismo, ¿no? Porque me parece que hay un gesto diferente, ¿no? Entre, por un lado, la filosofía de la historia, el rancière, la emoción de la policía versus la moción del retiro de la política como clausura que se abre a otra cosa, ¿no? O lo que tú llamaste la esencia, la política, distanciada del retiro de la tecno-científica. Entonces, me gustaría plantear algo que es, sería el lenguaje que es más allá de esa clausura. Tanto la clausura de la ilustración que estamos viviendo ahora, ¿cómo la clausura que sería enfrentarse con el ritmo que estamos hablando, que estamos discutiendo? Sí, yo también sentí muchas relaciones en que me puedo presentar, porque en la de la noche, deberíamos hablar de, por ejemplo, también un texto sobre las cegueras, que son importantes si me vino la mente de una frase que quizás te ha ilumido un poco el punto en el que nos encontramos que no está dramatizado en lo que yo dije pero es un momento brillante cuando él reescribe la frase clásica de Heidegger y dice la lengua habla la lengua se promete pero en un tipo se le dice y hay un equipo entre el que puede ser promesa pero es también una perverformación de la promesa como performativo entonces yo creo que mantener ese espacio del riesgo, del peligro es algo que en cierta medida los dos estamos tratando de hacer en nuestro texto lo que si no estoy claro es sobre lo de la localidad pues yo tengo reservas de distinto orden en parte porque no estoy del todo claro por ejemplo hablar de la época y de la localidad y del epoqué y de la época en relación con el epoqué me parece bien que todavía son cosas que deberíamos nociones que deberíamos precisar porque el gesto que no tuve tiempo de dibujar con mucha precisión en mi trabajo es precisamente indicar el punto en el que por decirlo de un modo Nancy y la clava reinscriben la noción de clausura en un contexto aeregriano que no que no pasa y no es que lo pase porque la autoridad de Riva sea avancillada sino simplemente porque no se entiende precisamente el gesto de repensar la historia más allá de cualquier historia de la expropiación de la afrocración está en deshuevo por lo menos desde la diferanza y desde Hussiá y Grame y que hace que para derribar la distinción de lo propio y de lo impropio y de lo expropio no sea fecunda para pensar lo que se da a pensar y por lo tanto permita hacer cosas como ir a un texto a una carta de una cortesana para encontrar el cierre de la metafísica occidental que se dibuja toda una imagen de los esquemas discursivos conceptuales académicos científicos y no expone la legibilidad de lo que se da a leer precisamente como posibilidad de trazar la clausura y de quizás la donación de algo más allá de la clausura por eso lo de la tecnociencia por ejemplo me parece que desde una perspectiva es muy quizás se parece un poco a lo que dijo José Luis ayer en la tecnociencia me parece que es muy lejos la concepción de la tecnociencia un carácter así como la pretensión totalizadora sí pero el carácter totalizante de que ya ha terminado de terminar la política me parece a mí que es bastante problemático entonces por eso no sé si lo que yo estoy diciendo es que hay algo de una emocionalidad si me parece que la emocionalidad la deberíamos interrogar y que para interrogarla tenemos que precisamente instalarnos en ese punto porque quizás el punto del pensamiento contemporáneo donde el pensamiento de la historicidad se muestra en su en su equívoco y en su peligro en esa conversación que todavía no hemos tenido nunca le hemos quizás en tres años de identidad o sea ese entreteado finito entonces quizás no sé si eso aclara un poco claro si algo a propósito no y aparte de eso cosas que no no leí no pero yo creo que ese fragmento el fragmento cuarto que estaba pidiendo de Leñan sobre todo la lectura considerada la secuencia que nos propone el principio de esos cuatro momentos el ritual mágico el ritual religioso el ritual estético y el ritual de masa digamos radiofónico cinematográfico fotográfico pero articulado para el estado articulado para la tonidad también a esos cuatro a esa secuencia de cuatro modos de producción de la obra de arte o cuatro épocas de la obra de arte se añade una quinta epocalidad que no está explícita en el texto pero que de alguna manera el texto está produciendo como una especie de contexto de ese texto no sé cómo el texto está produciendo su propio contexto y ese contexto tendría que ver justamente con una con un modo de producción que no tiene modo o sea donde más bien coexisten heterocrónicamente particularmente la noción de consideración de cada uno de los mosaicos tiene sentido hay ya una apuesta en cuestión de la ecogía entonces la cuestión es cómo pensar ahí la política por un lado Benjamin diría bueno en realidad el fascismo consiste en aplicarle categorías estéticas categorías políticas por ejemplo con categorías pictóricas o aguráticas para la fotografía o al cine o aplicarle en fin aplicación sintética a esas categorías y una posibilidad política sería justamente interrumpir permanentemente la aplicación sintética de categorías de un modo de producción pero en todo caso lo que sí comparece es que por ejemplo la exigencia que Hayley le pone a la obra de arte como poner en obra la verdad ahí lo entendería como verdad el mundo o sea hacer comparecer el mundo no el mundo de la obra sino el mundo en que la obra se produce o sea hacer comparecer hacer esta época así ¿no es cierto? Hayley leyendo Hayley como lector de los zapatitos de Juan Gó si esa es la exigencia ¿no es cierto? para la política o para el arte de él ¿no es cierto? el mundo el modo de producción ¿qué ocurre cuando no hay modo de producción? ¿no? cuando tenemos un collage o una instalación de modo de producción donde no puede tener una política o una categoría en general para esa cuestión no sé si estoy ocupando con bordes con múltiples bordes que además están en digamos en transformaciones como como que estuvieramos rodeados ¿no es cierto? de hidrogramas y está al mismo tiempo en la monopósito ¿no? ¿cómo cómo hace política que se podría entender por política ahí? si no contesto o contesto mal creo que voy a contestar mal no te molestes tengo mis críticas al trabajo de la acción muchas ¿no? no voy a entrar ahora porque no no es el punto en términos de pensar error en el momento contemporáneo por eso que dije cuando usted escucha la policía de Alberto bueno ¿cómo podríamos pensar otro modo de por ejemplo o sea movilismo que se base no en la noción del pueblo tal como se ha entendido sino no sé otra definición otro concepto de un conjunto de gente no sé no tengo parada no tengo en términos de los erroristas que tampoco quiero hacer una lectura bastante celebratoria porque son las peores que son muy aburridas pero me parece súper interesante lo que están haciendo porque realmente no conten pero hay residuos de políticas antiguas como por ejemplo la liberación pero en el mismo tiempo no está claro de que eso también puede ser quizás objeto de parodia de liberación para mí hay un juego ahí y de nuevo insisto que es un juego lingüístico literario político que me parece muy interesante y nuevo o distinto nuevo no es un juego pero sí algo está cambiando voy a tratar de articular esta pregunta que es un poco compleja y en realidad está tratando de relacionar las ponencias de Erin y de Willie con bueno el problema de este seminario o el asunto de este seminario con cuestiones que han aparecido antes y luego quisiera agregar una segunda pregunta conectada con la anterior me parece muy me pareció muy sugerente digamos la apelación la cuestión o la tu retoma de la cuestión del error justamente en relación al problema de la política o de lo político ¿no? y esa conexión que hace en algún momento en el texto digamos que insiste mucho entre en la tensión entre ese rescate del error y lo que llamas la soberanía del decisionismo en política ¿no? que creo que es un problema clave ¿no? o sea obviamente la cuestión de la decisión es un problema clave en o respecto de la política hoy ¿no? entonces también me parece interesante como vincular eso con lo que Willy estaba planteando también en términos de cómo pensar ¿no? algo así como la operación política ¿no? descrita en la ponencia de Willy como el desopramiento destrucción de gobierno del cliché ¿no? entonces la pregunta ahí es como para cada uno es si si pensamos que efectivamente por ejemplo estoy traduciendo ¿no? del paper de la Eris a la ponencia de Willy que la decisión un problema de las decisiones políticas es que esa decisión está ya por decirlo así sujeta sometida por el cliché que la decisión está ya tomada por el cliché y por lo mismo no hay sujetos soberanos de la decisión ¿no? sin embargo ¿cómo pensar una política sin intencionalidad digamos o si se puede pensar algo así como una política sin intencionalidad como desopramiento del cliché entonces o como error ¿no? como abrazo y error y voy a agregar la segunda pregunta que es como un poco lateral pero que también va dirigida a Alberto ¿no? Alberto es algo que me ha estado dando cuenta hace rato también respecto de lo que Alberto presentó ayer o propuso ayer que yo no sé si entendí o sea estoy segura que no entendí completamente pero hay ciertos momentos digamos que me aprobleman y creo que una parte de la presentación de Willy me hace posible elaborar ese problema claro Willy sostenía que no hay modo de batallar contra el cliché sino desde el cliché es decir no hay un afuera ya dado del cliché en el cual uno se pueda posicionar para batallar con él esa batalla yo entiendo también es una batalla política entonces mi pregunta es respecto por ejemplo de la noción de movilización que tú planteabas ayer es si piensas esa movilización como una movilización por decirlo así que batalla desde el cliché contra el cliché para hacer la traducción o si estás pensando la movilización como una afuera ya instalado por decirlo así del cliché contra el cliché yo solo estoy de acuerdo me encanta y yo quisiera afirmar si hay intenciones si hay decisiones pero podemos pensarlas de otra manera son tres cosas una que por ejemplo son comunicaciones no no lo que decía me voy a muy aburrir hablando pero yo creo que por ejemplo la noción de limpia o de caos género las nociones de lesianas que están aplicadas sobre todo a pintura pero también a cine se puede hacer la recolección entre los números de cine y los chicos sobre pintura yo creo que la limpia el cliché en inglés tiene que digamos tiene que ver con la historia natural o sea tiene que ver con la relación a del son es decir la luz la luz el color la luz ya está o ya estaba la historia es una máquina digamos así de de obstrucción más bien de cuenta de la luz o del color en 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 bueno en en diversas teleologías entonces lo que hay que hacer es reflejar lo que hace el pintor no es cierto lo que hace la política es reflejar no esa máquina utilizadora de la historia para hacer aparecer no es cierto es como bueno es de algún modo que han dado vuelta no o sea en vez de irse hacia las formas puras de o sea del estigo en vez de irse hacia las formas puras de la experiencia de toda experiencia posible o sea desde irse hacia la trascendentalidad una medida de eso que está haciendo partiendo de la misma experiencia y de esa experiencia no es cierto articulada en formas trascendentales como hacer el viaje hacia la sensación no un renal ¿verdad? como la para decirlo una manera sobre desarrollarlo y igual y yo creo que la destrucción de Jair es que en otro rango ¿no? no tiene que ver con un despejo en ese sentido sino que yo creo que la exigencia es hacer hacer caer el horizonte de articulación ¿no? ¿cómo va la intencionalidad ahí? o como yo creo que claro todo el cine de Hollywood está construido sobre el concepto de voluntad ¿no? como causatividad interna o lo voy a pensar es fuertemente chocanagüeiano y xeniano toda acción y le he acordado que es fortemente moral ¿no? toda la historia está articulada en torno a líneas de acción que se chocan ¿no? es el triunfo de la voluntad por decirlo así ¿no es cierto? el triunfo de la intencionalidad estoy refiriendo específicamente también al al film ¿no es cierto? de David Rippenstall que es una actriz que lee y sigue de una manera muy notable que no se trata el triunfo de la voluntad atrás de la voluntad que es lo que hay atrás de la imagen de Hollywood como imagen de voluntad eso no significa cine americano en general ¿no es cierto? ¿cierto? cine ¿no es cierto? con impudencia ¿qué es lo que hay detrás de la imagen de la voluntad? lo que hay detrás de la imagen de la voluntad en el caso de la iglesia son los campos de concentración ¿qué es lo que hay detrás del cine de voluntad con impudencia en general? bueno podríamos decir este es el matinal ¿no? es el fascismo como matinal y como teleseye de cliché cotidiana de acá ¿no? en el sentido por ejemplo Ruiz va a oponer a ese cine de voluntad o cine de intencionalidad el aburrimiento ¿no? el principio del aburrimiento que destruye y mantela toda voluntad ¿no? entonces eso como política el aburrimiento no es la intencionalidad ¿no? tiene con esta aburrimiento pero luego un aburrimiento pero en su la libre ¿no? ¿no? siempre que no pero creo que sí en su parte ya ¿no? bueno hay un momento Hay un momento en la vieja obra de Felipe Martínez Marzoa, la filosofía del capital de Marx, donde él dice, de forma muy clara, el problema es que incluso si consumásemos la posibilidad de una revolución fascista o comunista, no conseguiríamos más que llevar los principios de la política moderna a su culminación. Es decir, la famosa política de principios de la izquierda, bajo la que todavía vivimos de forma más o menos incuestionada, no es más que la consumación, en su momento de gloria, la consumación de una estructuración moderna del mundo, es decir, metafísica. Yo creo que ese es el problema, y ese es el problema que estamos viendo cuando Jack decía en la apertura de la conferencia, que lo que pasó ayer en Grecia marca los parámetros del pensamiento político hoy. Bueno, tenemos que entender qué significa eso, y yo creo que entre otras cosas significa que las viejas piedades del pensamiento político-esquiarista en los últimos 50 años han quebrado para siempre. No sé si las construimos, yo no estoy aprendiendo a decirlo, no sé si los demás quieren a presentar, pero eso es porque está en juego. Si realmente damos en serio la retórica que estamos desplegando, no tenemos más remedio que concluir eso, no podemos comernos el pastel y guardarlo a la vez, no podemos hablar del fin de la arquitectónica política de la modernidad, y todavía declararnos izquierdistas, eso no es serio, que da la oportunidad, que abre el momento, en el sentido de Ranciere o en el sentido del 20.000, como momento antipolicial, como desestructuración del tiempo. Recordemos la famosa frase de Marcelo Sucrisen, toda economía es economía del tiempo. Alfonso Marino lo decía ayer, toda política es política del tiempo, la experiencia de la política es una experiencia del tiempo. La movilización es la ruptura y la erupción de tiempo, un tiempo político, un tiempo nuevo. La desmovilización es el momento real de construcción política para el mundo. Entonces, todo tiene que ver con cómo vivimos la desmovilización. En la historia, en la historia de la modernidad, en la historia de la vida física, esa desmovilización populista se ha vivido siempre, a través de la verticalización y de la identificación, últimamente ambas camufladas con retórica y el periodista. Bien, lo que yo estoy diciendo es que hay que prestar atención justo a eso y buscar un habitar la desmovilización de característica político y post-hegemónico, de forma consistente con la posibilidad de erupción política misma, de forma consistente con lo que significa movilización en un sentido político. Eso es lo que se ha tratado de decir. No encuentro para ello mejor palabra que populismo, entre otras razones porque es la palabra que está usando, digamos, la gente. En ese sentido, quizás sí haya un elemento de cliché, ¿verdad? Pero el cliché populista es menos cliché que el cliché izquierdista, hoy mismo. Tiene más potencia de amenaza. Incluso el desconcierto que provoca la invocación de la razón de populismo hoy es prueba de eso. No está en cliché si provoca el desconcierto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.